Rabadán Arturo Ávila, quisiera escuchar su opinión respecto a las acusaciones que hace Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde lo liga con el crimen organizado. Bueno, primero que nada decirte es obvio que hay un acuerdo, hay una componenda, hay un vínculo entre el gobierno y el crimen organizado, y eso no tiene nada que ver con que lo diga la oposición, eso tiene que ver con la realidad. El crimen organizado y Morena hoy están más coludidos que nunca, por eso es que no los atacan, por eso es que no hay instrucciones de investigación y de sanción a los criminales, por eso es que hoy México está incendiado. Morena tomó una pésima decisión y es dejar a los mexicanos abandonados a su suerte. Claro que hay una estrategia de no hacer, fíjate nada más lo miserable y yo diría lo lo mezquino de este gobierno de Morena y de López Obrador. No hacer por los mexicanos significa que doscientas mil personas han perdido la vida y hoy en este país no hay una ruta cierta posible de tener seguridad. Acompáñase esta acusación de Genaro García Luna. Es claro que hay una componenda, es claro que están vinculados, es claro que hay una asociación delictuosa, lastimosa, inmortal entre el gobierno y el crimen organizado en muchos estados y en muchos municipios. Sinaloa está incendiado. Lo está. A todas las familias de Sinaloa les mandamos por supuesto toda nuestra solidaridad, nuestro abrazo y nuestro cariño, porque mientras el gobernador anda de viaje, lo que está pasando con las familias de Sinaloa, es el reflejo claro de lo que está pasando en todo el país. Hay una inseguridad brutal y este gobierno no solamente no reconoce sus errores, sino además quiere perpetuarlos. ¿Qué tanto peso le das a esto que dice García Luna o le das peso a todo o a nada, cierto? A ver, yo empezaría por decir que la oposición, la derecha, el PRIAN, son muy incendiarios. Ellos llegaron, rociaron de combustible a nuestro país, vamos a poner una analogía, un ejemplo análogo, rociaron de combustible, lo prendieron, ¿no? Y dejaron un incendio. Y ahora, cuando estamos tratando de trabajar para poder terminar con ese desastre que nos dejaron. No, pues dejen de tratar. Dicen, dicen, ¿no? Dicen, ¿no? Que ellos no son responsables. Ahora ya pasó un sexenio, ¿cuánto pueden tomar? Hay indicadores, hay indicadores de que ha disminuido significativamente la inseguridad. Ahora, que le pregunte, por ejemplo, al gobernador de Guanajuato. ¿Cuál? Que es el primer lugar en homicidios dolosos de este país, que es del PAN, por cierto, de tu partido. Por delitos que le pregunte. Delitos del fuero común y compartidos, no es cierto. Los homicidios dolosos son del fuero común. Y si no lo conoces, que no sabe cómo funciona la ley. Déjeme terminar, por favor. Yo la dejé hablar, diputada López, déjeme hablar. Ávila, adelante. Concluyo diciendo, la mano derecha de Felipe Calderón, el expresidente de su partido, diputada López, de acción nacional, fue declarado ya culpable y está esperando condena de cinco cargos. Participar en una empresa criminal continua, conspirar de forma internacional para la distribución de cocaína, conspiración de distribución y posición de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, y de dar una declaración falsa, y de dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria de Estados Unidos. Ustedes estuvieron aliados con el narcotráfico, pero son cínicos y son hipócritas. A ver. El sello de la oposición. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más puede tomar ya en este sexenio, un sexenio completo de Morena para, déjame decirlo así, Kenia, para recoger este desastre de la violencia? Mira, la doctora Claudia Sheinbaum, cuando fue jefa de gobierno, disminuyó en un cincuenta y ocho por ciento. No se deje, doctora. Los homicidios dolosos. No se deje por favor. En la Ciudad de México. Disminuyó los los delitos del fuero común en un sesenta por ciento. Eso tampoco es cierto. Dio resultados, dio resultados de primera. Y los vamos a dar, y ¿sabes qué va a pasar? Que aquí estaremos seguramente. Aquí estaremos, aquí estaremos seguramente en las siguientes mesas. Viendo cómo disminuye la inseguridad de nuestro país. Ojalá. Cómo ellos se van. No, bueno, por el bien de México. Estos son terribles. Por ellos incendian, acuérdense. No, sería una bendición ojalá. Concluyamos este debate recordando esta escena que será para la historia de el abrazo de Ricardo Anaya a este joven llorando los dos juntos, pero unos minutos antes, él colocándose el químico del extinguidor. Otro, vamos a recordar. A propósito. Vamos a recordar la mano. Vamos a recordar la mano. Simulando que le habían que le habían aventado el químico de extinguidor. Vamos a recordar los mexicanos. Bueno, bajarse de la camioneta, darle la mano a la mamá. Eso es lo que vamos a recordar a este sexenio, además de lamentablemente doscientos mil asesinados. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a los dos. Muchas gracias. 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 Buenos días.